Hablemos de la pedagogía de ideales. Un tema central en la espiritualidad de Schoenstatt es su pedagogía. Schoenstatt es un movimiento que busca la educación integral del hombre, por lo tanto, todo lo que veremos hoy se aplica en primer lugar a nosotros mismos. El padre Kentenich nos dice, el fin de nuestra educación es hacer que los que nos han sido confiados tengan la disposición y la capacidad de vivir, por motivación e iniciativa propias, la vida de un hijo de Dios. Con estas palabras, aparentemente tan sencillas, se refiere el padre Kentenich a la educación de aquellos que Dios nos confía y a nuestra propia autoeducación. Hoy hablaremos de la pedagogía de ideales. Vamos a tratar de responder la pregunta, ¿cuál es el sentido de mi vida? Y vamos a ver cómo esta pedagogía de ideales se enfoca en crecer, orientar, orientar, centrar. Todo proceso pedagógico viene determinado por esta primera estrella. Los ideales son los que marcan la meta que anhelamos alcanzar. La educación a partir de ideales es una educación de actitudes. Se trata de poner el alma bajo la luz de un ideal. Con ello, se crea una actitud de la cual emanan las prácticas y los actos. Definamos cinco rasgos de esta pedagogía. Magnanimidad. Pedagogía de actitudes. Es una educación desde la humildad. Es una educación para la alegría. Es una educación en la libertad. En cuanto a la magnanimidad, no estamos ante una pedagogía de los deberes y los mínimos. Se trata de una aspiración a lo más alto. La pedagogía de ideales procura conformar la vida según ideales personales y comunitarios, que apelan a la generosidad y despiertan la aspiración a la santidad. El cumplimiento del deber se presupone. El padre Kentenich quiere contrarrestar una pedagogía unilateral de obligación. En relación a esto nos dice, En la nave del amor de Dios no hay galeotes, sino remeros libres que aspiren a lo máximo por amor. Se trata de educar en la libertad de los hijos de Dios. No obstante, el padre Kentenich señala, El hombre de deberes, el hombre de voluntad, es algo grande, frente a todo lo mediocre, turbulento y vacilante del hombre actual. En cuanto a la pedagogía de actitudes, el padre Kentenich señala la importancia de educar en actitudes, frente a una pedagogía de solo prácticas. Tenemos que desarrollar actitudes naturales y sobrenaturales. Las actitudes se alimentan, viven de prácticas, pero van más allá. No basta con repetir ciertos actos para que se genere una actitud de vida en el alma. Con su pedagogía de ideales, el padre Kentenich quiso contrarrestar una unilateral pedagogía de prácticas, a menudo sin alma. La pedagogía de ideales es una educación desde la humildad. La humildad es reconocimiento de la verdad de nuestra vida. Es aceptar cómo somos en nuestra pequeñez y miseria. Es estar dispuestos a mostrarnos cómo somos, sin máscaras, sin miedos. Por último, es estar dispuestos a que nos traten de acuerdo a nuestra pequeñez, a nuestras limitaciones y también a la tristeza de nuestra alma. Además, es una educación para la alegría, porque muchas veces educamos en la tristeza y no enaltecemos lo más noble del alma. Un educador alegre educa santos alegres. Un santo alegre regala una santidad alegre que merece la pena ser imitada. Una atmósfera de alegría en nuestra familia es la mejor pedagogía. Como schoenstatianos deberíamos preguntarnos si nuestra forma de educar reina la alegría, si nuestra propia autoeducación es lo que predomina, si en nuestros hogares nos reímos lo suficiente. La pedagogía de ideales es una educación en la libertad. Apela al poder hacer algo y no al tener que hacer algo. Es por eso un contrapeso a una unilateral educación basada en obligaciones. El estar poseído de un ideal nos facilita la decisión por los deseos de Dios y conduce a la libertad de los hijos de Dios. Libre es el que opta por aquello que le hace crecer como persona. Una decisión libre es lo que todos deseamos en nuestra propia vida y en la de aquellos que Dios nos ha confiado. Educar en libertad, ser libres, educar a otros para que sean libres en sus decisiones es lo que todos deseamos. La pedagogía de ideales hace que el ideal pruebe en la vida su fuerza formativa. El descubrimiento del ideal solo es el primer paso. Debemos asegurarnos la aspiración a él. El ideal ha de despertar la vida del alma. El padre Kentenich nos señala algunos peligros, ya que podemos entregarnos a una lucubración mental, podemos arrastrar toda nuestra naturaleza entera a ideas artificiales que nos impidan desplegar nuestro propio yo. Además, puede ocurrir que elijamos como ideal lo que no brota de nuestra naturaleza en absoluto. Estamos ante una pedagogía del ideal personal y comunitario, que busca sacar a la luz la fuerza original de cada alma. Una vez que el ideal es formulado, entra en sintonía con las fuerzas de nuestro interior. Se despierta la vida que hay en mí. Vivimos en un mundo tan secularizado que es necesario ponerle nombre a esas fuerzas, a esas fuentes interiores que nos permiten vivir. Cuando vivimos una atmósfera religiosa que aspira a grandes ideales, es más fácil lograr que salga a lo mejor de nosotros mismos. En esos ambientes privilegiados es posible vivir con facilidad aspirando a darlo todo. Como normalmente vivimos en una sociedad que no nos invita a lo más alto, es fundamental trabajar con los ideales personales y comunitarios. Hacemos consciente lo que nos da vida de forma subconsciente. Una visión profundizada y siempre renovada del ideal, lleva lentamente al ideal a ser función. La meta que queremos lograr es que el ideal sea la fuerza que impulsa al alma desde nuestro interior a manifestarse. El ideal tiene que hacerse carne en nuestra vida. Tenemos como meta al hombre nuevo en una nueva sociedad. Para ello, los medios ascéticos ofrecidos por Schoenstatt propósito particular, horario espiritual, dirección espiritual, cuenta mensual, son una ayuda para ir creciendo en la realización del ideal al que somos llamados. Se trata de una pedagogía de la identidad, así la denomina que la vida que no es la vida. En la vida es la vida que nos da vida. Como dicen el Padre Kentenny, en lugar de ideal personal, pueden decir, forma de vida o núcleo de la personalidad que ha crecido de forma originariamente personal. Tengo todo el derecho a ser distinto, original. Tengo una misión que nadie puede llevar a cabo sino yo mismo. Mi forma original de ser, de darme, es un regalo para el mundo, para la iglesia. Dios nos ama de forma única y original. Nos ama en nuestros rasgos fundamentales. Nos quiere con nuestras riquezas y fuerzas, no anulando lo que Él ha puesto como un tesoro en nuestro corazón. Estos ideales de los que hablamos han de permanecer frescos y con vida en nuestro interior. No pueden quedarse en ideales propios de nuestra juventud. Muy al contrario, son para toda la vida. Porque el alma aspira a vivir la infancia espiritual. Soñamos con tener un alma de niños siempre. Decía el Padre Kentenny, nosotros, los que ya somos mayores, nos entusiasmamos por los ideales, justamente a raíz de que hemos experimentado dolorosamente nuestros límites y debilidades en la seria lucha de la vida. Nos negamos entonces a dejar caer los ideales a medida que el tiempo pase en nuestra vida. Al revés, queremos que los ideales cada vez tengan más fuerza y cada vez sean más carne de nuestra carne. Ese es el secreto de nuestra eterna juventud. Siempre creemos que podemos crecer más, avanzar más, subir más alto. Cada día confrontamos nuestra vida, nuestro rostro, con el ideal que ilumina nuestro camino. Cada día sabemos que Dios nos invita a no bajar los brazos, a seguir luchando. El poder del ideal es impredecible. A una gota de agua no se le ve poder alguno. Pero cuando cae en la grieta de una roca y se convierte allí en hielo, parte en la roca. Decía el Padre Kentenich, los ideales son ideas. Mientras sólo sean ideas pensadas, el poder que anida en ellas permanece inoperante, aun cuando se las piense con el mayor entusiasmo y con la convicción más firme. Su poder sólo actuará cuando se una a ellas el modo de ser de un hombre acrisolado. Para ello, imploramos la fuerza de la gracia, que puede realizar en nuestros corazones el ideal al que somos llamados. Nada nos puede quitar el idealismo. Nada puede impedir que sigamos soñando. Pese a los contratiempos de nuestras vidas, los fracasos y decepciones, las desilusiones y caídas. Dios nos levanta y nos vuelve a repetir al oído aquello para lo que hemos sido creados. El ideal personal es la idea originaria que Dios ha tenido desde toda la eternidad de mi persona y de mi tarea. Pero surge con frecuencia la pregunta, ¿dónde podré y deberé estudiar esa idea? La respuesta nos lleva a mirar a nuestro corazón. En mi disposición personal, en mis estructuras fundamentales, naturales y sobrenaturales, en mis impulsos naturales y sobrenaturales, es Dios quien, en delicada adaptación a mi naturaleza, las ha depositado y fundado en mí, nos dice el Padre Kentenich. Por eso, quiero acabar con esta definición de ideal personal que da el Padre Kentenich. En ella, se muestra que nuestra alma está la semilla de lo que podemos llegar a ser. ¿Qué importante es entonces poder navegar en el interior de mi ser? Muchas veces no avanzamos porque no nos conocemos, porque no hacemos silencios, porque no ahondamos en lo más profundo de nuestra alma. Para terminar, entendamos que no se trata de aplicar moldes, ni de querer imitar a otros. Se trata de dejar que nuestra fuerza original, lo que nos da vida, se haga carne en nosotros. No obstante, esta pedagogía del ideal se da en relación con otras pedagogías en Schoenstatt, con otros acentos y aspectos que es fundamental tener en cuenta y profundizar. Nuestras siguientes entregas serán para seguir hablando de las estrellas de la pedagogía de Schoenstatt.